Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Viene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Y es que creció con el siglo, con trambilla y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu sangre mi viejo. Gracias.